Mohamed Salah es considerado uno de los grandes futbolistas de la actualidad. Grandes equipos han intentado hacerse de sus servicios después de la impresionante temporada que está teniendo en la Premier League, convirtiéndolo en un competidor muy serio para ganar el próximo balón de oro y llevarle gloria a todo Egipto. Es por eso que el día de hoy vamos a realizar su carta especial Potti por ser considerado el mejor jugador del año en Inglaterra. Esto es Mozart, donde llevamos la pasión a otro nivel y que el balón empiece a rodar. Ya estamos aquí para hacer a Mohamed Salah de 98, reconocido por la Premier League como el jugador del año. Esta tiene un temporadone con el Liverpool, ya lleva más de 30 goles anotados esta temporada Mohamed Salah, que sin duda pinta para estar en la tercia, finalista al balón de oro de este año junto a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Una plantilla de la Roma, del Chelsea, Florentina, van de Egipto, de la Premier League, de Liverpool y Mohamed Salah prácticamente. Son 7 plantillas las que vamos a tener que armar. La primera es de un egipcio únicamente, tenemos que poner a Salah, el jugador de media de 86 para completarlo, con 94 de ritmo, 81 de tiro y 79 de pase. Es únicamente un jugador esta plantilla, aproximadamente cuesta 150 mil monedas. Este es Salah de Liverpool, necesitamos un jugador de Liverpool, jugador de la semana 4, jugador de 0-1, una calificación de mínimo 86 y la química de 85, que en este caso tenemos la calificación de 82 y una química de 88. Si se dan cuenta estamos cumpliendo con todos los requerimientos. En su mayoría son jugadores de la Premier League, pero está combinado también con la Serie A, el calcho, con Miñolet de 81, Simón Miñolet, Víctor Mousses, el nigeriano de 82 como lateral derecho, Lorenco Cerny, el francés de 84 del Arsenal, Michael Caine, el inglés del Everton, Ricardo Rodríguez, que la temporada pasada está en el Wolfsburgo, ahora está con el Milan, Adam Lallana, del Liverpool, 83 de media, Aaron Moy, Frank Casey, del Milan, el marfileño, y Tom Ince, además de Matías Destro, el delantero centro, y Estefan El-Sharawi, de la Roma. Ahí si se dan cuenta para completar todos los requisitos y podernos hacer ya este Mohamed Salah de 98, que la verdad luce brutal. Vamos ahora a la plantilla de Egipto, jugadores de Egipto mínimo 2, de la misma liga máximo 4, calificación global mínimo de 83, y una química de 85 vamos a necesitar, porque recordemos que Salah es egipcio, el faraón. Vamos a ver qué puede hacer Salah en el Mundial, se espera mucho de él, su país literal está muy confiado de lo que pueda hacer él. Vamos con Farman en la portería, el hombre del Schalke, con Joshua Kimmich de 84, Niklas Schuller, el alemán también del Bayern, Jordan Mustafi, el alemán, Dani Rose, 82, Jonas Gaze, el Sevilla, equipazo, Eleni, mira, compatriota del Arsenal, egipcio también, Iago Aspas, que lo sacaron como extremo derecho, se desempeñaba más como delantero centro, Sobi, Marco Asensio, el medio centro ofensivo del Real Madrid, y Kevin Gameiro, en una formación 4-2-3-1 cerrado, con una calificación de 83, y una química de 91, cumpliendo todos los criterios, para completar esta plantilla de Egipto, del faraón, Mohamed Salah, y ese 98 de media, que es brutal, la verdad, merecidísimo ese premio para Salah, vamos con la Premier League, jugadores exactamente de la Premier League, 10, calificación mínima de 84, y una química de 90, ahí como pueden observar, tenemos la calificación de 84, la química de 90, en una formación 4-3-3, cumpliendo todos los requerimientos, en el extremo derecho, está bloqueado, Salah, obviamente, vamos con Sech, con Gary Cahill, el inglés, con Nicolás Otamendi, argentino, de media de 85, César Aspilicueta, de 86, Tobian Derbeider, el belga, de 86, del Tottenham Hotspur, el Schneiderly, el francés, Idrissa Gueye, con Joe Mario, el portugués, de los Hammers, este es Salah, pero está bloqueado, Alvarito Morata, y Philippe Coutinho, ojo que Coutinho, debe de ser el de Liverpool, porque obviamente, tiene su transfer al Barcelona, hay que cuidar que sea el de Liverpool, para que se pueda completar la plantilla, que esto es prácticamente, todos de la Premier League, como puedan haberse dado cuenta, vamos con la del Chelsea, jugadores del Chelsea, mínimo 2, jugadores de la misma liga, máximo 6, calificación de 85, y una química de 90, en una formación 4-2-3-1 cerrado, en su mayoría son jugadores de la Premier League, pero también hay de la League One, y Perín, el italiano del Calcio A, vamos con Dani Alves, Marquinhos, los hombres del PSG, con Miranda, Felipe Luis, Fabinho, el brasileño del Mónaco, Fernandinho, Pedro, Leroy Sané, que también tiene una carta especial de 93, David Silva, y Alvaro Morata, de 85, que dejó al Madrid, para incorporarse al Chelsea, este año, ahí como pueden observar, se cumplen todos los requerimientos, la química, las calificaciones, vamos con la penúltima plantilla, la de la Fiore, la de la Fiorentina, de Italia, jugadores de la Fiore, uno, del Calcio, necesitamos mínimo seis, jugadores del equipo de la semana, uno, jugador del partido europeo, jugador del partido, mínimo uno, yo les recomiendo que sea un jugador del partido, un man of the match, es mucho mejor hacer un man of the match, que cualquier otra cosa, vamos a tener que comprar nuevamente a Perín, vamos a estar dos Perines, Ivanovich, Medi Benatia, quien cometió el famoso penal contra el Real Madrid, que no era, Andrea Barzagli, Federico Fernardecci, Benazzi, Marco Benazzi, de la Fiore, italiano, Savic, el serbio, de la Lazio, Iván Pérezic, el croata, José Callejón, el español, Nani, de la Lazio, ya se fue a la Lazio, el fútbol italiano, Yedin Checo, de la Roma, que en sí están cifradas varias de sus esperanzas de la Roma, con Checo, que le dio muy importante el pase a la Roma, contra el Barcelona con sus goles, la verdad, hizo una muy buena eliminatoria a Checo, y justamente vamos ya con, finalmente con su último equipo, la Roma, jugadores de la Roma, mínimo uno, del equipo de la semana cuatro, un jugador del partido, un scrim, y la calificación de 83, aparte de una química de 90, el scrim sabemos que son los jugadores estos de Halloween, que sacaron en noviembre, entonces vamos a hacer esta plantilla de la Roma, ex equipo de Mohamed Salah, vamos a la portería con Mateus, el brasileño 81, Ricardo Pereira de 83, el uruguayo Sebastián Coates, este es el man of the match, Raúl, brasileño, Telles, de Loporto, Moutinho, portugués, del As de Mónaco, Fabinho, de nueva cuenta, brasileño, Kevin Stroud, que es un jugadorazo, el holandés, de la Roma, Florian Tauban, Sjo, el de Costa de Marfil, el marfileño de los leones, y Memphis Depay, el holandés sería quien completa esta plantilla, con calificación de 83, y una química de 91, no olviden suscribirse chicos, dejar su like, hasta la próxima.